Y hola que tal, este es amigo GrooveDarlite reportándose para otro gameplay de Fallout 4 Durururururu, dururururu, bueno el DLC de Fer, de Ferjero, nunca war, nunca cola, siempre digo nunca cola pero es nunca war, imagínate Y bueno, después de, de, para continuar a la historia Tengo que traicionar a uno de mis, a uno de mis territorios o la mayoría o cualquier territorio Tengo que traicionarlo para hacerlo parte de los saqueadores Esta parte los creadores te la hicieron de manera, no sé si psicológica o castrosa Pero, hay que dar un territorio que tu trajiste Mira, estoy tratando de ayudarte aquí, tienes que ir, ahora Oh, eso es, eso es como se va, bien, toma, el lugar, el lugar, el lugar es todo tuyo Hey, no voy a preocuparte, ¿vale? Y ya Ya puedes usar el taller, bla, bla, bla O sea, básicamente, si tu hablas, cambia los aldeanos Bueno, si, pone, entre comillas, aldeanos por pobladores normales Así que ya lo hiciste, convenza a los colonos que construye la bandera, bla, bla, bla ¿Dónde está la pinche bandera? ¿Dónde está la bandera? Perdón, perdón por eso Se me olvida que, que YouTube ya se comporta como señorita Y, y sabe que es cierto, pero bueno Bandera Disípulos, operadores Aquí está Sí, porque yo dije que voy a llevar a los discípulos Aquí Ya O sea, realmente no es tan difícil, nada más es cuestión de poner eso Ver el condado Ok Bueno, ya ¿Y luego qué? Pero esto nos dio eso Pues obviamente que lo dio Porque ese era mi Territorio Mi hermoso Territorio O sea Yo No quiero Ya No quiero ver No es cierto Mira, hasta tenía una serva aquí Y entonces me hicieron Bueno, en fin Bueno Habla con tu banda O sea Perdón por tanto suspiro Que dañe el micrófono Hasta yo escucho Es que No O sea, yo me desanimo Porque yo Yo construí esto desde cero Ya ahorita ya se van Los colonos O sea, no No, o sea, no No, no No da ganas Ok No es impresionante Pero creo que lo hará A pronto que tengamos Algunas servidas Que vienen Lo mejor Puedes ir a seguir Ahora Dileles ¿Cómo fue? O sea, realmente No estoy orgulloso De lo que estoy haciendo Si fuera por mí Hubiera acabado Desde Hubiera acabado El DLC Desde la parte Donde me enojo Y maté a todos Los saqueadores Y ya Me libran De ellos Pero Creo que guardas A cierto punto Pero Hay un logro Que te dice Que Hay que conseguir 16 asentamientos De los saqueadores O sea Que tendría Que meter 16 asentamientos Tirarlos Mandarlos A la bestia A todos Creo que son 16 ¿Puedo ver eso? Bueno Vamos a checar Eso A ver Espérate Como que se trabó Sí No puedo hacer nada Ahorita se trabó El huevo Pero bueno Son como 16 Lol Sí Se trabó Desde la primera Mire Voy a ponerle Pausa tantito En lo que se destraba Esta madre Porque ya se atoró Ah no, mira Ahí ya quedó A ver Tiene que ser Aquí en logros Había un mensaje De Junior Hola Jugamos Monopolis Desde el 1 Perdón Ver mis Logros A ver Es que Hay un logro Eso es aquí Entre ustedes y yo Que estamos aquí En convivencia Entre cuates ¿No? Creo que son 16 Asentamientos Que tú tienes que correr Y a mí no me agrada La idea De tener que correr A mis Asentamientos Personajes Mira todos los juegos Que tengo por ahí Debo jugar Mortal Kombat Mis amigos Mis visitas ¿No? Pero bueno El Gran Tour Que se fue el logro Que ya me dieron Pero que fue Por un accidente A ver Y el fejero Todavía no me acabo La historia Tampoco Todavía no me acabo Completa Movida ofensiva Completa Hogar Dulce Hogar Ay perdón Y Con 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 Canjea Ah 10.000 vales De la galería Nunca Completa 12 misiones De cualquier Banda Saqueadores Nunca Ah Tengo que completar Misiones Estos Super Ahora Una serie En la picota Exposición Alman Madura Esto creo que son De Fer Haybor Todos estos Todavía no me acabo El Fer Haybor Es que había Uno que decía Establece 8 campamentos De saqueo En el Congo Que básicamente Es el que hay que hacer Para hacer ese logro Lo voy a tener que hacer Aparte Y me salgo O sea Aquí a huevo Tengo que hacer Esta parte Para terminar La misión La misión De secundaria No me queda De otra Y pues bueno Vamos a hablar con él No vale que no me des Otra misión De ir saqueando A mis Cheque Bueno Bueno Rumor Going around Is that some Big bad Raider Boss Strolled Into the Commonwealth Topped A group Of settlers Right off Their land Not too Shabby It's a damn Good stuff I'll make Sure You're cut Of any Caps The outpost Pulls in Are waiting In your quarters So Now that we got Part 1 On the books We can move On to part 2 Provisions If you want To hang on To this Newfound Territory You're going To need To convince A nearby Settlement To start Handing over Shipments Of supplies I'll make Sure Those shipments Get distributed Direct to The outpost Any caps They provide Will be waiting In your trunk Up in Fiztop And the more A settlement Produces For itself The more Of each We can get Them to Cuff Now Like before The methods Up to you You can try Talking to them Yourself Convince them To hand over The goods Or you And a crew Can introduce Some bullets To some Kneecaps Why stopping Kneecaps Let me talk To them I'll get them To hand over What we need Sure Sure So Which crew You want Keeping an eye On the place Once you get Them to bend The knee The disciples Sounds like A plan Then all that's Left is the Target Only Wrinkle Is that It's got To be near Our crew New outpost No Settlements Just gonna Hand over Goods If there's No one Close by To follow Up on Threats And if You ever Want to See for Yourself Which Settlements Are Within Range Of Our Outpost You Can Check The Map In Your Pit Boy The Slog Might Be A Good Choice To Hit Though I Have To Confirm That Still The Case So What's The Target Well We're going With The Slow I can't Confirm Let's Let's pues no verás escoger otro que quieres que haga y que en fin sí sí ya lo sé trata de convencerles a pese y darles unos pinches unos balazos malita sea que me digas normas de youtube no puedes decir nada no te puedes expresar actualmente como tú quieres sólo puedes decir ideas y entonces es muy difícil porque bueno al menos nosotros eso sí es cierto es esta manera un estereotipo pero al mismo tiempo es algo que se aplica en cuestiones de los mexicanos y es que somos bastante groseros en la forma de expresarnos pero que al mismo tiempo para nosotros ya es algo cotidiano o sea suminista que suministra energía a un transmisor de radio de nunca word que en cruce del condado comenzar los colonos suministra energía a un transmisor de radio nunca colaborar como cruce del condado está este voy a chocar eso entonces cuando diciendo los mexicanos tenemos una forma de expresarnos que suele ser bastante llamativa o grosera en algunos padres de algunas personas pero cada mismo tiempo es parte de nuestra cotidianeidad y que puede ser algo cotidiano o normal y que es ofensivo para terceros este por ejemplo es el caso de amigos aquí en veracruz uno de los que son mal mal hablados que para ellos les hace normal son los de alvarado si no mal recuerdo es una zona pesquera no recuerdo bien pero tenía unos amigos que encontraron conmigo en la universidad como eran de alvarado pero era bien pero bien groseros y ellos para ellos era normal o sea ellos me decían no pues es que mira la verdad es que esto es normal para nosotros blablabla y yo dije ah pues tiene razón pero bueno y ellos tienen una forma de expresarse y pues yo no puedo decir ah no pues pobre si no puedo decir nada pues pues no lo hagan porque su forma de ser ahora saqueadores recursos debe ser aquí transmisión de radio rango rango 1 cofre de tributos proporciona tributos al líder de forma periódica produce drogas de forma periódica mente de puesto es que yo no puedo hacer esto o sea traficantes que onda con eso bar o sea traficantes de equipos es que o sea la vez es que mira lo que pasa es que nunca cola word bueno nunca word el dlc te lo ponen de manera un poco más interesante no en el sentido a varios los maniquís ajá ya veo es que mira la ventaja es que nunca cola word por ejemplo te dicen nunca nunca word te dicen mira este si tú estás a favor de los saqueadores te vamos a dar un montón de recursos tapas te vamos a dar dinero te vamos a dar esto y aquello no pero uy voy a ver si da si da el ancho ahí está creo que si aguanto esto es como estaba diciendo no y dice te vamos a poner esto te vamos a poner este ha de cuenta no si tú tienes tus tus refugios normalmente ellos solamente van a producirte comida y agua periódicamente y ya es todo y tapa si tienes negocios pero si estás con convence a los colonos convence a los colonos ok la granja fish en fin pero si tú estás con los con los saqueadores y estableces un punto entonces los saqueadores te van a dar dinero te van a dar munición te van a dar este cosa puede variar no de acuerdo al grupo que te escojas entonces es la ventaja si no si tú no tienes dinero o si es de pocos recursos pues no te van a dar nada pero de hecho fallao 4 tiene un boom con los asentamientos bueno no es un boom no es legal o sea es un truco que puedes generar dinero de a montón recursos de a montón si sabes utilizar apropiadamente el agua entonces en lugares donde hay mucha mucha espacio para agua pones un montón de construir y recoges como depende 200 400 pero ese es equivalente como a 20 mil más o menos o de un poco más de no tanto 20 mil no por cuanto pero si son bastante mira yo por ejemplo tengo 173 mil 913 tapas ahorita se me olvidó el nombre chapas se me olvidó el nombre pero es que a veces me pasa eso se me olvidan las cosas pero o sea yo lo hice sin necesidad de estar con los saqueadores y pues ahorita aquí el dlc es así o sea quieres avanzar tienes que traicionar a los demás y a mí es algo que nunca me ha gustado en un juego no traicionar la confianza de otros ellos yo siempre incluso en la vida real soy así no si me dan me dan tú me das tu confianza yo la valoro y no te traiciono obviamente si me traicionas pues obviamente hay un enfado por eso pero bueno ya es otra cosa y no. si va a hacer perfecto aquí para que te descargúes esto nosbrere a mi compañero y a mi amigos en Nuca World capas, comida, al menos si hay lo que tienes en cambio no nos vamos a preocupar no sé. mucho esfuerzo va a entrar en este sitio no no solo nos ponemos. Te diré. Escucha, vas a empezar a trabajar para mí ahora, ¿verdad? Solo mantendrán los alimentos, y no tendremos ningún problema. ¡Ay! Bien, si te va a sacar de mi lado. Ahora, por favor, salga de aquí. O sea, no, yo sé que es un juego, estoy consciente que es un juego, pero me duele, o sea, me duele cada vez que hago esto porque siento que me estoy traicionando a mí mismo. Sé que suena una tontería para algunos, pero es que hay juegos en que tú le dedicas horas, tiempo, le dedicas, no sé, le dedicas sentimientos, ¿no? Un poco de agua. No, no estaba llorando, un poco de agua. Entonces tú le dedicas tiempo, le dedicas sentimientos, le dedicas horas invertidas para crecer tus asentamientos. Y de repente él te dice, ve, ve y atácalos. Ve y dales con todo, pero te van a dar munición. Pero yo tengo mucho dinero, lo conseguí de manera legal con un montón de agua y con cosas que fui consiguiendo. O sea, realmente no necesito hacer esto. Pero bueno, la ventaja es que lo que voy a hacer es avanzar hasta cierto punto de juego. Bueno, hasta avanzar, acabame el DLC ya. Ya se acabó, me den todos los logros, ya, me voy. Soy, soy feliz. Pero ya, una vez que va a caer el DLC y todo lo demás, voy a regresarme todo y entonces voy a matar a todos los saqueadores. No es broma, realmente lo voy a hacer. De hecho creo que debería ser un especial de eso, tratando de matar a todos los saqueadores. No les tengo miedo. Voy a dar casa a cada uno de todos los saqueadores hasta que no quede ni uno solo. Pero pues mientras, hay que avanzar a la historia. Si. Si. Esto permite ser un gran oportunidad para formar un ejemplo. Vente a nosotros como a persona. Me Farm quick. Besweisen que soy una gran oportunidad para produzir una buena cuenta. Voy a hacer una excusa de esto. Ya quiero intentar hablar con ellos. Así es un Es rato. Vele, Muachın, maestro. your loco puede consegu własate esta una necesidad, pero eso no tanto hacer a seas realmente un scored. それは los mentores en la comunidad porque no entiendes inteligentes. pero probablemente no deberías ser mi por eso es que se supone que son mapas distintos pero aquí si te permiten viajar rápido no como en Fairheibor que cada vez que quieres regresar a defender un estacionamiento tuyo tienes que dejarnos lo que estabas haciendo regresarte a Fairheibor tomar un bote e irte hasta el lugar de tu asentamiento obviamente a él no le gustó que yo dijera voy a regular con ellos obviamente soy pacifista hasta que me van a enojar malditos malditos que no puedo pronunciar groserías porque está prohibido no puedes decir groserías un rato vas a hacer tutoriales de como dormir es más no puedes hablar de hecho se supone que no puedes mostrar nada de sangre excesivo, nada de cuestiones sexuales ahí ya valió verga ahí ya valió The Witcher de The Witcher hay escenas donde son bastante sexuales no puedes decir cosas de groserías verdes o humor verde bueno es que es que está raro porque es algo que está hablando todos de lo que habló en Youtube y todo eso pero a mi no me llegó ningún reglamento ni me llegó que va a haber cambios pero es algo que se ha hablado por muchas personas Youtube páginas en fin y yo creo que es algo que se habló en otro lugar claro no sé pero aún tal vez aún no están del todo 100% pero bueno en fin vamos a hablar con él hey there well look who finally made it we spotted a pretty shady group nearby could get company any minute so watch you back bla 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 ¿lo que se mató? No Tengo dos auxilios Bueno, voy a venir tranquilamente Ok en territorio de pecadores y vivir, te dices una buena razón. No debería cortarte de ti aburrido y comer tu corazón aquí. Escucha más. Esta tierra es nuestra. Así que cuida y recuega de cualquier roca que te vayas. Ahora. ¡Woooh, wow, fácil. ¡Muy bien, fácil, ¿vale? ¡Muy bien, solo... No, 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 no. Cuando no hay putazos en tus gameplays No es broma, suena a ver gracioso Pero realmente ahorita no me agarra a golpes Porque mi nivel de convencimiento es bastante alto Igual no es algo que yo diga Uy, qué miedo Qué miedo saqueadores Uy, no voy a poder Porque obviamente sí puedo Pero bueno, ya Supuestamente ya quedó Datos, hogar Otra vez, o sea, ahí vamos de nuevo O sea, son más vueltas que otra cosa O sea, es que imagínate Imagínate un saqueador que llega Y vence a todos con el poder de la palabra Es lo que a mí me parece bastante gracioso Cada vez que pongo las conversaciones Porque, o sea, generalmente los saqueadores No tienen el don de la palabra Sino que vamos, llegan, agarran a putazos Se agarran a golpes Agarran a golpes Necesito quitarme esas expresiones En fin, va Se agarran a golpes Y toman lo que consideran que es suyo Y se acabó Dejan escapar a algunos O les dicen que se vayan Matan a algunos como Como advertencia o como ejemplo Y ya O sea, es balazos Y muchos balazos O sea, siempre es así Pero Imagínate un saqueador que llega Que por medio de la palabra intimide Y diga O sea, sin sonar un solo Sin un solo balazo Sin soltar un solo disparo Imagínate una sola Ni una sola bala Y que los convenzcas Que se larguen Y que este territorio Esto es mío, cabrón Mío O sea, no te metas conmigo ese La gente de Playa Normal Está muy infeliz Las cosas son Me enfatizan Pero el asentamiento Ah, tengo que ir ahí Pero primero Es que no deberían estar infelices Porque Eso sí está buggeado Está buggeado el juego Porque Tiene establecimiento y todo Pero dicen que están infelices Yo lo recupero All crew loyal You need to keep them happy Now Keeping raiders happy Isn't real hard Just have to make sure They've got their basic necessities Just like any other settlement That they've got some things To keep them entertained And that their food's taken care of Which With raiders Well Isn't like dealing with other settlements Now if you want me to go into detail On any of that You just say Hmm I want to know more about Managing the outpost's Basic necessities Day-to-day needs They're pretty straightforward Just need to make sure You've set up solid defenses Plenty of beds under cover And enough clean water To go around Not much more to it than that Was there anything else? I think I've got everything I need to know Sure If you've ever got more questions You come find me Or you can always consult That pit boy on your arm No better tool to tell you What your outpost may be hurting for Now Depending on the state of the place When you hit it This first outpost Might already have Some of the bare bones Set up All you've got to do Is build up what's missing If you want to run some jobs To convince more settlements To start sending supplies Well you know how this works You just come talk to me And I was thinking With the outpost coming as far as it has Might be time I set up shop there Save you a trip anytime you want to run a job You just need to know if that's something that would interest you Be good to make some trouble in the Commonwealth again So there anything I can do I'm interested in running a job You got it Just need the details What job you looking to run Let me think about it I'm in no hurry Bueno y ahora que tengo que hacer eh Datos Haz feliz a tu puesto de saqueadores 92 A la madre Opcional habla con Shade para dirigir nuevos trabajos Ah Pues bueno ya se bababardó Vamos con la niña que me salvo No olviden darle like Compartirme al canal crezca Suscríbanse para los que son nuevos Los que ya están suscritos Compartan los videos con sus amigos O redes sociales En fin En lo que cargan los dinámicas Saludos Ahí está Un saludo especial para César Aguilar Otro para Rafael Cortés Reducindo Reducindo Si me tengo problemas con su apellido Otro para Jesús Mauricio Aguilar Otro para Jair Valdés Díaz Otro para Diego Israel Curiel Otro para Diego Alex Welker Otro para Antonio Camarillo Otro para Ricardo Julián Otro también para Juan Manríquez De Magali Juan Manríquez de Magali Otro para Arturo Neria Otro para Neto Star Otro para Nico Paipa También para César Martínez Y por último para Hugo Alberto Villalobos Hola Neta Hola Neta En fin Esto es todo Nos vemos Cuídense Hasta la próxima Hasta la próxima